Noticentro 1, CMI. Nuevas modalidades del microtráfico en Cali, el drama del bajo calado en el puerto de Barranquilla, robo en manada en Bucaramanga, motorizados intentaron hurtar a mujer. Con Bianca Gambino. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Empieza la cuenta regresiva para que se termine el pico y placa pedagógico en Bogotá. Hasta la fecha se han impuesto más de 3.000 comparendos. Angélica Arango, ¿cómo ha funcionado la medida? Bianca y televidentes, muy buenos días. Precisamente vamos a hablar del pico y placa porque toda esta semana ya está rigiendo el nuevo pico y placa en Bogotá. Recordemos, placas impares 1, 2, 3, 4 y 5 y placas pares 6, 7, 8, 9 y 0. Precisamente para hablar de este tema nos encontramos con la secretaria de movilidad de Yanira Ávila. Secretaria, cuéntenos, ¿cómo se ha visto esta semana el nuevo régimen del pico y placa en Bogotá? Bueno, un balance bastante positivo. Hemos sacado de circulación aproximadamente 30.000 vehículos. Hemos aumentado velocidades, mayor velocidad, menor tiempo de viaje, aproximadamente unos 5 kilómetros en la ciudad. Hemos impuesto más de 3.000 comparendos pedagógicos. Es importante que la gente se acerque a la secretaría a hacer el curso. Y una gran acogida por parte de la ciudadanía de la medida y la rotación quienes han sentido los beneficios en la movilidad. El comparendo pedagógico va a ser hasta el lunes. Desde el martes ya entra un comparendo normal. ¿Cuál es el valor de este comparendo y cuál es la invitación a la ciudadanía? Bueno, así es. Hasta el lunes 16 tenemos comparendos pedagógicos. Recordemos que si no hacemos el curso, pues esto lleva una sanción pecuniaria también. Y a partir del 17 ya entramos con la imposición de comparendo en cumplimiento de la medida de restricción. Tiene un costo aproximado de 522.000 pesos. Entonces, muy importante. Todos cumplamos la medida. Con eso nos evitamos la imposición de comparendo. Y de esta manera le aportamos un granito de solución a la movilidad de Bogotá. Secretaria, me parece importante destacar que se ha visto una reducción en los tiempos de trancones. ¿Ha sido por el pico y placa? Así es. Es el pico y placa. Es ya no tener la medida de movilidad compartida. Son los ejercicios de gestión que hace la Secretaría de Movilidad en nueve corredores de la ciudad. Todos estamos ayudando desde diferentes aspectos. Y de esta manera, pues los bogotanos han sentido un alivio en esos tiempos de viaje. ¿Cómo hemos visto la inscripción del agente al pico y placa solidario? Bueno, ha sido bastante buena también. Tenemos aproximadamente 8.000 permisos. Estamos verificando la circulación de estos vehículos. Ha sido muy justicia la gente. La medida ha sido muy bien acogida. Muchísimas gracias, secretaria. Pues recordemos, desde el martes comparendos en efectivo. El lunes todavía siguen siendo comparendos pedagógicos. Y cambiamos de tema porque en el municipio de Soacha, en horas de la madrugada, falleció un ladrón que se había robado siete celulares de Transmilenio. En la calzada mixta, un bus de transporte público de pasajeros guardado por dos sujetos, los cuales, mediante intimidación de armas de fuego, despojaron a los homoguantes de sus pertenencias. Metros más atrás, se encontraban funcionarios del Comando de Operaciones Especiales, los cuales se alertaron de esta situación por parte de la comunidad. Llegan al lugar donde se encontraba el vehículo y los delincuentes, al notar la presencia de los uniformados, ellos huyen del mismo, intimidando a los uniformados y disparando en contra de su integridad. Los policías reaccionan y es impactado a uno de los sujetos, el cual en este momento se encuentra recibiendo asistencia médica en un centro asistencial de este municipio. Es así que los ciudadanos recuperaron sus elementos, fue incautado un arma de fuego, y en este momento el sujeto se encuentra a disposición de las autoridades competentes. Este señor de 30 años tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y por homicidio. El delincuente que falleció en la clínica cardiovascular era requerido por porte ilegal de armas de fuego y homicidio. Cambiamos de tema porque tenemos una última hora y es que encontraron un cuerpo de un hombre de 29 años de edad en la localidad de Ciudad Bolívar. Estaba abandonado al lado de un carro en este momento. Presuntamente podríamos hablar de un ajuste de cuentas. A las 12 del mediodía, ampliación de esta y más noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. En el suroccidente del país se mantiene la alerta por el abastecimiento de alimentos y combustible. Sebastián Bedoya, ¿qué medidas se han implementado? Hola, Bianca, televidentes. Muy buenos días. Hay una conectividad en el Pacífico. Están saliendo desde Buenaventura hacia Tumaco algunos integrantes del sector del cabotaje con combustible, medicamentos y alimentos y algunos pasajeros que requieran desplazarse. Pero las afectaciones son mayúsculas. Las medidas hasta el momento han sido insuficientes. De acuerdo con los gremios aquí en el departamento del Valle del Cauca el segundo socio mayoritario para nuestro departamento es Ecuador y representa un millón de dólares diariamente que se están viendo afectadas especialmente para los sectores industriales, agroindustriales y medicinas que en este momento no están pudiendo salir del país. También desde el departamento del Cauca han hecho un llamado urgente al gobierno nacional debido a que hay riesgo inminente de pérdida en más de 300 mil litros de leche que no han podido desplazarse hacia las plantas de tratamiento para su respectiva producción aquí en el departamento del Valle del Cauca. Estas afectaciones, por supuesto, tienen en máxima alerta a todos los gremios económicos. Precisamente hoy se reunirá el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo con algunos de ellos aquí en Cali a las 3 de la tarde y estaremos muy pendientes a esas soluciones que les brindará el gobierno nacional. Lo que ha dicho también hasta el momento propacífico, por ejemplo es que se requiere que después de pasada esta contingencia se invierta en la reestructuración de esta conectividad que se mejore y que para futuros derrumbes no se afecte de este tamaño la economía teniendo en cuenta que son cerca de 5 mil vehículos los que se mueven diariamente por este corredor desde el departamento del Valle hasta el departamento de Nariño y luego sí las respectivas exportaciones al vecino país de Ecuador. Por otro lado, también sobre este derrumbe las autoridades descubrieron más de 20 kilos de marihuana que estaban ocultos en un camión que simulaba llevar muebles. Había salido desde el norte del Valle del Cauca pero por la imposibilidad de poder transportarlo hacia el sur del país se había quedado aquí en Cali en el momento de hacer los respectivos controles las autoridades descubrieron este cargamento de alucinógenos en el momento del operativo no hubo ninguna persona capturada y se presume que iba para distintos grupos criminales del suroccidente del país y que luego serían distribuidos en las ciudades entre Cali y Pasto para abastecer las distintas organizaciones de microtráfico pero también hubo una máxima preocupación por parte de las autoridades y es que descubrieron marihuana en tarros que simulaban llevar dulces y estos al parecer estarían o pretendían mejor ser distribuidos en colegios y que llamar la atención de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos al consumo de estos estupefacientes. Ampliación de estas noticias Más adelante nuestra emisión de las 12 del mediodía Bianca, usted tiene más noticias en estudio Muy buenos días Muchas gracias Sebastián Medellín registra la cifra histórica de cero homicidios durante ocho días consecutivos Hernán Muñoz, ¿cómo ha impactado esta cifra? Bianca, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes Es un impacto positivo Hace pocos minutos el alcalde de Medellín Daniel Quintero ha trinado a través de su cuenta de Twitter Medellín, la que alguna vez fuera la ciudad más violenta del mundo a justo hoy ocho días sin homicidios Tenemos un dato interesante para entregar Esta cifra es histórica desde que comenzó el conteo en el año de 1979 ocho días sin crímenes en la capital de Antioquia y el argumento de las autoridades tanto la policía metropolitana la Fiscalía General de la Nación y también la Secretaría de Seguridad de esta ciudad han confirmado que esto obedece a las estrategias importantes de seguridad pero también a todos los esfuerzos que se han hecho para combatir la delincuencia y la criminalidad en las 16 coburas y los 5 corregimientos de la ciudad pero también hemos escuchado otras voces que aseguran que esto no obedece precisamente a las estrategias de seguridad sino a los acercamientos y a las intenciones que tienen algunos grupos delincuenciales de la paz total y también al resultado que hoy tienen también como una de las esferas más importantes estos nuevos acuerdos que se están haciendo con el Gobierno Nacional encabezados por el Alto Comisionado para la Paz Más adelante tendremos la nueva información que emite la Alcaldía de Medellín sobre las nuevas recompensas que se ofrecerán en general por los homicidios pero también por los crímenes contra la población LGBTIQ+. Vamos a cambiar de tema porque lamentablemente tenemos que contar el suicidio de una niña de 11 años en el municipio de Remedios, Antioquia ocurrió en la vereda Otú de esta zona además un punto muy estratégico y cultural donde las autoridades han informado que lamentablemente la niña se quitó la vida por mucho respeto a su familia hemos decidido no contar los detalles pero al contrario hablar en voz alta de este tema porque el incremento de suicidios en la capital de Antioquia está por alrededor de los 9 casos y no se ha terminado el mes y por eso nosotros estamos en directo a esta hora de la mañana desde el Hospital Mental de Antioquia hablando de lo que para muchos padres de familia hoy es una gran preocupación porque hay tendencia de incremento en los intentos de suicidio de los menores sumado a algunos casos que ya se reportaron aquí en el departamento de Antioquia y es que precisamente pues a esta hora estamos con los voceros del Hospital Mental nos acompaña Mercedes Uribe quien es psiquiatra y también su gerente en el área de los servicios bienvenida y cuál es el concepto de ustedes con este caso tan lamentable en el municipio de Remedios, Antioquia pues nosotros creemos que desafortunadamente es como una tragedia anunciada porque desde el inicio de la pandemia hemos visto un aumento de la violencia intrafamiliar y de los casos de abuso sexual en menores de edad lo que ha llevado a un aumento del riesgo de los casos de depresión en niños y adolescentes y por ende digamos un aumento del riesgo suicidio de esta población entonces desafortunadamente es como un grito que veníamos esperando y que creo que es absolutamente necesario tomar más cartas en el asunto psiquiatra, ¿qué conductas se pueden identificar y que sean a tiempo para poder ayudar a los niños? pues digamos que lo primero que nosotros tenemos claro que es una de las recomendaciones que hace la Asociación Colombiana de Psiquiatría es preguntar, es prevenir entonces lo primero que hay que hacer es preguntar si vemos un niño que está aislado que no está conversando, que no está jugando que ya no es digamos como el mismo de siempre lo primero es preguntar ¿qué le está pasando? ¿está triste? ¿está aburrido? ¿siente que nadie lo quiere? ¿se siente abandonado? y preguntar directamente si ha querido morirse y si ha pensado en quitarse la vida hay un imaginario social de que los niños no piensan en la muerte que ni siquiera saben qué es eso y eso es mentira desde los 7 años uno tiene muy claro que la muerte es irreversible y cuando un niño de 10, 11 años decide quitarse la vida hay un concepto de que no da más y que probablemente hay una desesperanza y la intervención de esa desesperanza es la que nos puede ayudar Psiquiatra, más adelante estaremos ampliando los detalles por supuesto de cómo acudir a la ayuda pero también del suicidio de esta niña de 11 años en el municipio de Remedios en Antioquia ahora cambiamos a temas que tienen que ver con el oriente del departamento de Antioquia se repiten las escenas de violencia en los aeropuertos del país la última ocurrió en el aeropuerto internacional José María Córdoba lo van a ver ustedes en las imágenes así quedó tendido en el suelo un funcionario de Avianca luego de ser golpeado por un pasajero con un argumento que han calificado las aerolíneas y las autoridades además como obsoleto pero también como reprochable y es el cobro adicional de su equipaje de mano una regla una norma en la que además no hay intervención de los funcionarios y que por supuesto lo han dicho las autoridades esto atenta contra la vida de las personas que todos los días trabajan allí en la aerolínea las adelantos en esta investigación las autoridades nos confirmaron que ya este hombre se encuentra en manos de la fiscalía posiblemente porque como esto no ocurrió en flagrancia podría quedar en libertad en las últimas en las próximas horas y a través de un comunicado Avianca se ha pronunciado en un comunicado de por lo menos cuatro párrafos dice es fundamental y urgente que la aerolínea civil fortalezca aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros han tenido este tipo de comportamientos vuelvan a volar hacen énfasis entonces en el llamado de esta lista para que estos pasajeros sean excluidos el funcionario y el colaborador de Avianca fue atendido ayer en un puesto de salud y está fuera de peligro más adelante regresamos desde el municipio de Bello en Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI gracias Hernán hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar inseguridad en Bucaramanga motorizados intentan robar en manada esta es la noticia esta es la noticia que Colombia esperaba la veracidad independencia y objetividad de Noticentro 1 CMI emisión de mediodía más tiempo contigo desde este lunes 16 de enero ahora de 12 a 2 de la tarde un nuevo horario para que te informemos y recibas la noticia como solo Noticentro 1 CMI puede hacer desde este lunes 16 de enero de 12 a 2 de la tarde Noticentro 1 CMI por el retiro de un monumento en Cartagena un grupo de palenqueras realiza un plantón Tatiana ¿por qué se retira la obra? Bianca, televidente son muy buenos días mire fue retirada hace varios días debido a que se va a realizar una intervención en el lugar donde se encuentra que es el pasaje del pescador en la entrada del barrio Boca Grande fue retirada con autorización del Instituto Patrimonio y Cultura sin embargo hoy las palenqueras están reclamando que este monumento pues no está en un lugar bueno en este momento y que sea puesto en otro lugar como en la Plaza de los Coches en este momento en donde nos encontramos o en la Plaza de la Paz vamos a acercarnos hasta donde uno de ellas para que nos cuente bueno ¿cuál es ha sido el motivo del plantón de hoy y qué es lo que ustedes están pidiendo? bueno el motivo del plantón de hoy fue porque retiraron a la palenquera del sitio no nos dijeron en dónde la iban a poner porque la quitaron después nos enteramos por los medios de que estaba tirada como si no estuviese doliente nosotros cuando vimos ese video nos dio mucha rabia y mucha tristeza porque ellos tenían que de pronto no decirle a nosotros pero así como ellos pusieron después en la red de que la iban a restaurar nos tenían que decir no tirarla porque la palenquera no es como la India Catalina ni como Pedro de Heredia son personas que nosotros nos conocimos y nosotros hablan todos los turistas de ellos mientras que la palenquera es algo vivo porque todo el que viene a Cartagena ve una palenquera si vas a un restaurante están las fotos de las palenqueras entonces nosotros quedamos en que cuando la restauren queremos que la pongamos ya sea aquí en la plaza en la torre de reloj en el camellón de los mártires o en la plaza de la aduana porque es donde prácticamente circulamos todas nosotras día a día ¿y cómo se sienten hoy ustedes de pronto marginadas o que les hace falta apoyo? bueno por apoyo no porque estamos con Dorina que siempre está de las manos de nosotras y la prensa que nunca nos deja tampoco solas siempre nos están ayudando para que se haga viral muchísimas gracias y en otras noticias fue detenida una mujer en el momento en el que pretendía ingresar alimentos a una estación de policía específicamente pan que tenía en el interior droga al parecer iba a ser entregada a una de las personas que se encuentra detenida en la estación de los caracoles ubicada en el sur de la capital de Bolívar nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias muchas gracias Tatiana en Bucaramanga se siguen registrando hechos de inseguridad en los casos más recientes se registran motorizados robando en manada Nathalie Ayala con la ampliación de esta noticia ¿qué tal Bianca? televidentes muy buenos días pues no paran los hechos de inseguridad en Bucaramanga y su área metropolitana en un video que quedó registrado en redes sociales y que ya es viral se ve como seis hombres en tres motocicletas intentan robar a una mujer que se encontraba en una de las calles del barrio La Victoria en donde nos encontramos hoy la comunidad está preocupada pues en los últimos días se han registrado ocho hurtos por eso a esta hora hablamos con Fabio Tarazona él es un líder del sector bienvenido a Noticentro 1 CMI ¿y qué está ocurriendo? muy buenos días la verdad es preocupante lo que está ocurriendo en el barrio La Victoria es un sector tradicional el tema de inseguridad se nos bordó todos los días roban se siente el ambiente en la ciudadanía está preocupada porque las acciones que toman la parte administrativa no son las adecuadas seguimos en los robos el caso de antenoche fue muy delicado el viernes pasado fue algo también similar con disparos y la verdad sí estamos muy preocupados La preocupación de ustedes es porque se pasó de raponazos ya a utilizar armas de fuego Sí, claro ya no es el entendimiento no más así ya vienen armados vienen callados en motos impresionantes y ya vienen con armas entonces la ciudadanía queda completamente inmune a las acciones de estos delincuentes ¿Nos decía usted que la misma comunidad tuvo que armar como especie de grupos de apoyo? Sí, en este momento la comunidad tiene sus grupos de WhatsApp tiene sus grupos en el barrio los vecinos han tomado la decisión de poner sus propias cámaras para vigilancia y la acción comunal tiene sus cornetas y vamos mejorando necesitamos más apoyo de la alcaldía como de los entes de seguridad de Bucaramanga Muchísimas gracias y yo les cuento que también en el parque Turbay ubicado en la carrera 27 una de las principales vías de Bucaramanga se robaron la estatua de Benjamín Herrera un busto que hacía homenaje a este hombre que fue general liberal de la guerra de los mil días es la información que vamos a estar ampliando más adelante Lima se sumó a la ola de protestas en Perú para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Poluarte y elecciones anticipadas mientras las autoridades ordenaron el cierre del aeropuerto de Cusco Meca del turismo peruano ante amenazas de ser tomado por manifestantes bajo la consigna ni un muerto más abajo la dictadura cívico-militar racista y clasista miles de manifestantes se movilizaron pacíficamente por el centro histórico de Lima capital de Perú que se sumó a la ola de protestas que se extienden por todo el país y las cuales dejan al menos 42 muertos en poco más de un mes los bloqueos y marchas ya llegaron a 10 de las 25 regiones peruanas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Poluarte y elecciones inmediatas y las cuales fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad que han sido denunciadas por grupos de derechos humanos por no hacer un uso proporcionado de la fuerza Cusco la antigua capital inca fue el más reciente foco de violencia después de que una persona murió y casi 50 resultaron heridas durante los fuertes choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad la situación de orden público se deterioró de tal manera que la operación del aeropuerto internacional de la ciudad de Cusco Meca del Turismo Mundial por Machu Picchu tuvo que ser suspendida por tiempo indefinido ante la amenaza de una posible toma de los manifestantes mientras que en la región de Puno epicentro de las movilizaciones en Perú realizaron el entierro de los 17 fallecidos que dejó la jornada más violenta desde que estalló la crisis en la nación andina una propuesta de decreto para modificar el resultado de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil ganadas por el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva habría sido hallada en la casa de Anderson Torres el ex ministro de justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro quien ya tiene una orden de captura en su contra la policía federal hay una escandalosa minuta en la residencia de Anderson Torres al cumplir una orden de búsqueda y prisión contra el ex ministro por su presunta connivencia y omisión en los hechos que desataron el fallido intento de golpe de estado en Brasil según confirman importantes medios del gigante suramericano en la casa del ex ministro de justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro fue encontrada una propuesta de decreto para modificar el resultado de las elecciones presidenciales de octubre mediante la instauración de un estado de defensa en la sede del tribunal electoral para revertir la victoria del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva el ex ministro de 47 años aseguró que la minuta fue publicada fuera de contexto y también defiende su inocencia cuando se espera que regrese a Brasil entre hoy y mañana tras un viaje a los Estados Unidos mientras Lula aseguró que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con la complicidad interna y anunció dureza contra el bolsonarismo radical al que considera como una amenaza contra la democracia el presidente brasileño también consideró que policías y miembros de las fuerzas armadas fueron tolerantes e incluso no descartó una complicidad con los miles de simpatizantes radicales del expresidente ultraderechista que intentaron tomarse el palacio presidencial el supremo tribunal federal y el congreso por primera vez Corea del Sur considera como una opción política el desarrollo de sus propias armas nucleares para contrarrestar la amenaza propiciada por el líder norcoreano Kim Jong-un así lo advirtió el presidente Jun Suk Jeol asegurando que si la amenaza nuclear de Corea del Norte aumenta Seúl considera la posibilidad de construir sus propias armas nucleares o presionar a Estados Unidos para que las despliegue en su territorio por primera vez desde 1991 Rusia aseguró que logró la conquista de la ciudad ucraniana de Soledad tras una feroz batalla pero Ucrania lo negó inmediatamente y advirtió que continúan los intensos combates en los que ambas partes se reivindican bajas del bando contrario aunque los combates más feroces y más intensos continúan en la zona de Soledad donde las tropas ucranianas luchan para no perder esta posición ante las fuerzas rusas compuesta sobre todo de mercenarios del grupo paramilitar Wagner Moscú se reivindicó el control de esta pequeña urbe localizada en el este de Ucrania tras el avance exitoso de sus operaciones ofensivas algo que el gobierno ucraniano negó inmediatamente advirtiendo que la feroz batalla persiste y sus fuerzas mantienen la situación bajo control pese a las condiciones difíciles cuando las hostilidades continuaron durante toda la noche la toma de Soledad que antes del conflicto tenía 10.000 habitantes y ahora está totalmente devastada significaría una simbólica victoria militar para Moscú después de los reveses sufridos por sus tropas desde septiembre y según el instituto estadounidense para el estudio de la guerra que sigue los combates en tiempo real las fuerzas rusas probablemente capturaron Soledad el pasado 11 de enero y expulsaron a las tropas ucranianas fuera de la periferia occidental de la ciudad más de 30 tornados azotaron varios estados de Estados Unidos en el sur del país dejando al menos 7 muertos al menos 7 personas incluido un niño murieron cuando tormentas severas azotaron el sur de Estados Unidos donde los feroces vientos enviaron a los residentes a correr en busca de refugio los vientos hicieron que volaran techos de las casas y dejaron sin electricidad a miles de personas los fuertes tornados dejaron líneas eléctricas dañadas ramas de árboles cercenadas y calles llenas de escombros en Alabama Georgia y Kentucky donde se registraron al menos 35 informes preliminares de tornados según el centro de predicción de tormentas más de 100 mil personas están sin luz en estos estados incluido Tennessee la gobernadora de Alabama Kay Evey declaró el estado de emergencia en este y otros cinco condados y señaló que partes del estado han sido sacudidas por este peligroso sistema meteorológico la ciudad de Selma en el condado de Dallas también bajo estado de emergencia sufrió daños significativos los tornados fenómenos meteorológicos impresionantes y difíciles de predecir son relativamente comunes en Estados Unidos especialmente en el centro y sur del país en toda la nación hubo informes de al menos 33 tornados tan solo en la última jornada la fiscalía de Japón acusó formalmente al presunto asesino del ex primer ministro Shinzo Abe la justicia japonesa inculpó este viernes al hombre sospechoso de asesinar al ex primer ministro luego de que una evaluación psicológica determinó que está en condiciones de enfrentar un juicio Tetsuya Yamagami de 42 años fue detenido inmediatamente después de la muerte a tiros del ex gobernante en julio cuando daba un mitin en la ciudad de Nara y fue sometido a evaluaciones médicas Japón liberará al mar más de un millón de toneladas de agua de la planta nuclear de Fukushima el plan fue respaldado por el organismo internacional de energía atómica pero el gobierno nipón aguardará un informe de la ONU antes de expulsar el agua el líquido es filtrado para eliminar residuos y trasladado a tanques de almacenamiento que ya acumulan más de 1.3 millones de metros cúbicos y el espacio se agota se acaba pico y placa pedagógico se han impuesto 3 mil comparendos por emergencia en Cauca precio del kilo de papa subirá a 4 mil pesos hayan cuerpo de hombre en Ciudad Bolívar medicina legal avanza en identificación muere ladrón en Soacha en medio de un atraco Medellín sin homicidios histórica cifra en inicio de año cuáles son las nuevas modalidades del microtráfico en Cali el drama del bajo calado en el puerto de Barranquilla robo en manada en Bucaramanga motorizados intentaron hurtar a mujer con Bianca Gambino seguimos en Noticentro 1 CMI más de 3 mil comparendos pedagógicos se han impuesto en Bogotá por violar la nueva norma del pico y placa la medida solidaria se acaba la próxima semana y empezarán las multas económicas Angélica Arango de cuántos serían estas multas Bianca y televidentes muy buenas tardes precisamente toda esta semana estuvo rigiendo el nuevo pico y placa en Bogotá hablamos con la secretaria de movilidad y esto fue lo que nos comentó tras una semana en vigencia del nuevo pico y placa que rige en Bogotá las medidas de comparendos pedagógicos se han adaptado de manera positiva al momento se han registrado más de 3 mil comparendos una reducción de circulación aproximada de 30 mil vehículos en la ciudad un aumento en las velocidades aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros recordemos que mayor velocidad pues menor tiempo de viaje para vehículos una muy buena acogida de pico y placa solidario la gente está compartiendo el vehículo a través de pico y placa solidario entonces un balance positivo para esta primera semana del pico y placa precisamente la eliminación del carro compartido y el nuevo precio del pico y placa solidario fueron algunas medidas controversiales a las que se han ido ajustando los capitalinos a partir del 17 de enero vamos a hacer imposición de comparendo por incumplimiento de la medida pues el ideal es que todos eviten esta imposición tiene un costo aproximado de 522 mil pesos también pueden acercarse a la secretaría hacer el curso para reducir la mitad del comparendo pero el ideal es no tener desde la secretaría de movilidad se tiene previsto el aumento de carros híbridos y eléctricos en el parque automotor cambiamos de tema porque en horas de la mañana falleció el delincuente que habría sido abatido el día de ayer en Soacha por haber robado siete celulares en medio de un intercambio de disparos un grave intento de asalto masivo dentro de un bus de transporte público del municipio de Soacha terminó en un intercambio de disparos entre los delincuentes y las autoridades cerca de la estación de Transmilenio de San Mateo venía conduciendo yo el vehículo el bus cuando llegué al trancón de Mercurio ellos aprovechan en los trancones para interceptar ahí los carros y robar a la gente el hombre me encañona por el lado derecho de la buseta y me dice que abra la puerta había estado encañonado a abrir la puerta y atracó los pasajeros en esas venía una patrulla al copo detrás del carro y otra gente avisó a los de auxilio cuando se dieron cuenta entonces que era una persecución contra los los ladrones y fueron los disparos los delincuentes al verse sorprendidos dispararon contra los uniformados quienes también respondieron al ataque hiriendo a uno de los delincuentes invitamos a la comunidad general a alertar de estas situaciones que nos permiten a nosotros reaccionar con todas las capacidades institucionales a los delincuentes les estamos notificando que la estrategia que utiliza la policía nacional de ubicar personas de civil hombres de inteligencia y policía judicial en los paraderos de Transmilenio en los puentes en los buses de transporte público está funcionando y estos son los resultados el delincuente quedó sobre la calzada de Transmilenio en donde fue auxiliado y llevado al hospital cardiovascular el hombre en horas de la madrugada falleció y es que precisamente nos encontramos aquí en la localidad de Ciudad Bolívar en este punto en horas de la mañana la policía encontró un cuerpo sin vida al parecer de un hombre de 29 años de edad que se trataría de un ajuste de cuentas pues era líder de un grupo que vendía estupefacientes con esta información me despido Angélica María Arango Noticentro 1 CMI Gracias Angélica por la emergencia en Rosascauca el precio del kilo de papa subiría a 4 mil pesos 21 mil productores de papa en crisis por represamiento en Nariño Stick Luengas que dicen los productores Bianca y televidentes buena tarde pues mire así como usted lo ha dicho va a encarecer el precio del kilo de papa en Colombia uno de los alimentos que consumen los colombianos y uno de los más importantes en los platos de cada almuerzo de cada día de nosotros los colombianos la papa este precio del kilo de papa podría llegar hasta los 4 mil pesos para hablar de este tema nos acompaña el gerente general de Fede Papa bienvenido a Noticentro 1 CMI Germán Palacio cuéntenos por favor detalles del por qué se va a incrementar el precio de la papa primero es solidaridad con los afectados en el derrumbe en Rosas, Cauca que perdieron todo y posteriormente pues obviamente tenemos 21 mil productores en Nariño que se van a ser afectados son unas 600 mil toneladas que se producen en el primer semestre y no van a poder salir en las condiciones normales van a tener que pagar un extraflete y eso encarece la papa entonces es muy preocupante porque realmente la papa es el segundo producto en importancia de la canasta en la cadena alimenticia de los colombianos después del arroz ¿en cuánto está actualmente el kilo de papa y cuánto llegaría a valer un kilo de papa al consumidor final? en promedio en este momento está por el orden de los 3 mil 3 mil 500 pesos y podría llegar de 4 mil 4 mil 500 pesos al consumidor final por departamentos ¿cuáles son los departamentos que en este momento pues más cosechan papa como es la producción a nivel nacional y en qué puesto está Nariño? el primer productor de papa en Colombia es Cundinamarca le sigue Boyacá esa producción sale en el segundo semestre a partir de la segunda semana de junio y Nariño es el tercer productor que es la que surte prácticamente de papa en el primer semestre de la mesa de los colombianos le sigue Antioquia y posteriormente el resto que son los Santanderes Caldas y Tolima hablemos de la producción lo que ya en este momento está saliendo en Nariño qué va a pasar y lo que va a seguir saliendo esta semana tenemos sin cosechar 25 mil toneladas que es lo que se cosecha normalmente nos preocupa que cuando se abran las vías también salga toda esta papa que está represada y los precios bajen y los productores no recuperan sus costos de producción estamos hablando estamos hablando de la papa tradicional pastusa que va a pasar con otras como la criolla y otra como la sabanera esas papas criollas se producen más en el centro del país donde se consume es más en Antioquia de Cafetero y Cali la pastusa y esas papas son las que se van a ver perjudicadas las papas blancas son las que se van a ver perjudicadas y van a subir los precios a unos niveles que nos preocupa tanto a los productores como a los comercializadores muchas gracias Germán presidente de FEDEPAPA entonces el kilo de papa pastusa podría llegar hasta los 4.500 pesos también por ese represamiento que se está presentando en el departamento de Nariño por la emergencia presentada en el municipio de Rosas en Cauca con esta información me despido desde el occidente de Bogotá Stig Luengas en Noticentro 1 CMI muchas gracias Stig con el pasar de los días se vuelve más crítico el abastecimiento para el sur del país por el gigantesco derrumbe en Rosas Cauca gremios piden soluciones urgentes e inmediatas al gobierno nacional Sebastián Bedoya ¿cuál es el sector más afectado? Hola Bianca televidentes muy buenas tardes el sector lechero y de las exportaciones agroindustriales son los más afectados las exportaciones de productos industriales agroindustriales y medicamentos ya tienen graves afectaciones por el impedimento que tienen los vehículos de carga para su transporte para el Valle del Cauca Ecuador es el segundo destino de exportación más importante después de Estados Unidos representan ventas de alrededor de un millón de dólares diarios o sea cada día que pasa se pierden esas exportaciones esas ventas todos los días transitan por esta vía 5 mil vehículos diarios en promedio pero las velocidades son muy malas porque las especificidades de esta vía son pésimas y por eso todos los días el nivel de accidentalidad es muy muy alto además hay altísimo riesgo de pérdidas en el sector lechero por el represamiento de producción que son 364 mil litros de leche diarios que representa la producción de 22 mil unidades productivas en el departamento de Nariño los que podrían estarse perdiendo en las próximas horas por su parte el gremio de cabotaje anunció la capacidad de transportar medicinas alimentos combustible y pasajeros entre Buenaventura y Tumaco Nariño nuestros barcos tienen capacidad de llevar más de 20 mil toneladas de carga semanal si es necesario vamos a hacerlo hemos priorizado algunos municipios donde normalmente llevamos carga y pasajeros para atender parte de esa necesidad de los barcos sacarlos y disponerlos para Tumaco Tumaco se convertirá en el centro de distribución hacia el centro de Nariño hago un llamado muy especial al gobierno nacional que junto con nuestra fundación Ariel Ortega Martínez podamos realizar un cordón humanitario para poder sacar a estas personas que hoy nos encontramos en Nariño para poder llegar a la ciudad de Cali igual hay gente de Cali que necesita venir a Nariño el empresariado espera que una vez superada la emergencia el gobierno nacional intervenga para mejorar la conectividad terrestre del suroccidente colombiano por otro lado fue descubierto un cargamento de droga el cual pretendía ser enviado hacia el sur del país pero por este bloqueo no había podido cumplir su ruta este es el cargamento de droga que permanecía oculto en varios muebles los cuales eran transportados en un camión desde el norte del valle rumbo a Pasto Nariño y que por el derrumbe en Rosascauca no pudo continuar su recorrido quedando atrapado en Cali y al momento de ser inspeccionado por las autoridades fueron descubiertos más de 25 mil gramos de marihuana este estupefaciente pretendía ser distribuido dentro de toda la ciudad y con esto logramos impactar las finanzas de los grupos criminales que siembran violencia dentro de nuestros jóvenes en esta ciudad por otro lado en el barrio Floralia nororiente de la capital del valle la policía descubrió 105 gramos de marihuana en tarros que simulaban contener dulces y con que las bandas de microtráfico pretendían inducir a menores de edad para su consumo su presentación es demasiado llamativa y se puede prestar para ser distribuido en colegios o en sitios donde frecuentan nuestros jóvenes durante los operativos no hubo personas capturadas por el tráfico de drogas estaremos muy atentos a la reunión que tendrá el ministro de Hacienda con los empresarios de la región aquí en Cali esta tarde es por ahora toda la información desde la capital del valle Sebastián Bedoya Noticentro 1 CM muchas gracias Sebastián durante ocho días consecutivos se han registrado cero homicidios en Medellín una cifra histórica para la capital antioqueña Hernán Muñoz hace cuanto no se reportaba esta cifra Bianca segura el reporte desde el año 1979 cuando comenzó este registro y este conteo estadístico aquí en Noticentro 1 CM tenemos las voces a favor y en contra de este resultado histórico para la ciudad según las estadísticas Medellín cumplió ocho días consecutivos sin homicidios con un registro histórico desde 1979 año en el que inició el análisis estadístico para las autoridades de la ciudad el máximo periodo de tiempo sin un solo crimen obedece a la operatividad en contra de la delincuencia y las estrategias de seguridad en las 16 comunas y 5 corregimientos Medellín la que alguna vez fuera la ciudad más violenta del mundo ajusta hoy ocho días sin homicidios sin embargo expertos en conflicto creen que la cifra de ocho días consecutivos sin homicidios no es un resultado de la operatividad en contra de la criminalidad no es cierto lo que había acá son avances en el proceso de la paz total este logro es del alto comisionado para la paz Danilo Rueda es un logro del presidente de la república Gustavo Petro en la ciudad se mantiene la recompensa de hasta 200 millones de pesos por los homicidios contra la población LGBTIQ+, y 100 millones de pesos por los crímenes en general a través de un comunicado Avianca le pidió a la aeronáutica civil que se permita implementar una regulación para expulsar de los vuelos de las aerolíneas a los pasajeros agresivos esto tras la golpiza que sufrió uno de los colaboradores en el aeropuerto internacional José María Córdoba luego de ser golpeado por este hombre el trabajador de Avianca quedó tendido en el suelo según las autoridades fue capturado y conducido a la fiscalía pero podría quedar en libertad a través de un comunicado Avianca se pronunció es fundamental y urgente que la aeronáutica civil fortalezca aún más la regulación y permite implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que han tenido este tipo de comportamientos vuelvan a volar la aerolínea pidió respeto por los cerca de 12 mil colaboradores según el reporte el trabajador agredido fue atendido en un puesto de salud y a esta hora se recupera de la golpiza que sufrió en Remedios Antioquia las autoridades confirmaron el suicidio de una niña de 11 años las instituciones de salud en el departamento elevaron la alerta por estas tendencias suicidas que se están incrementando aquí en toda la ciudad Genglis Johanna Cárdenas de 11 años fue hallada sin vida en la vereda Otu de Remedios Antioquia según las autoridades la niña que cursaba tercero de primaria se quitó la vida aunque las autoridades mantienen en reserva la investigación el caso despertó las alarmas por los más de 7 suicidios que se han reportado este año en el departamento preguntar es prevenir entonces lo primero que hay que hacer es preguntar si vemos un niño que está aislado que no está conversando que no está jugando que ya no es digamos como el mismo de siempre lo primero es preguntar qué le está pasando está triste está aburrido siente que nadie lo quiere se siente abandonado y preguntar directamente si ha querido morirse y si ha pensado en quitarse la vida y reiteró que la institución tiene las puertas abiertas para atender casos de depresión y ansiedad de los que hoy se debe hablar en voz alta esta es toda la información desde Bello, Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI feliz fin de semana gracias Hernán igualmente hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar sigue en emergencia por bajo calado en el puerto de Barranquilla seguimos en Noticentro 1 CMI el ministro de transporte Guillermo Reyes llega a Barranquilla ante la emergencia en el puerto por el bajo calado Menfi Méndez con los detalles buenas tardes Bianca a esta hora se encuentra reunido el ministro de transporte Guillermo Reyes en compañía del alcalde de Barranquilla Jaime Comarejo a puerta cerrada están tratando un tema muy importante para los barranquilla en general para la economía del país y tiene que ver con el puerto de Barranquilla que ha estado cerrado prácticamente en las últimas semanas por el calado que presenta que es solamente autorizado de 7.5 por la alta sedimentación y por la finalización del contrato sin embargo en horas de la noche del día anterior la draga china que tenía a cargo este contrato reinició trabajos de dragado para que pudieran pasar y transitar las embarcaciones con mercancía ya que las pérdidas habían ascendido a más de 3 millones de dólares esta semana se esperan entonces algunas situaciones concretas y a largo plazo como lo ha solicitado el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo en el sentido de que exista una draga permanente y que no se dependa de contratos públicos esta es la información que a esta hora se genera desde Barranquilla a la espera de lo que exprese el ministro de transporte a su término de la reunión con el alcalde muy buenas tardes Menfi Méndez Mejía Noticentro 1 SEMEIN muchas gracias Menfi por el retiro de un monumento en Cartagena un grupo de palenqueras realiza un plantón Tatiana Rodríguez ¿por qué se retira la obra? Bianca Televidentes muy buenas tardes fue retirada para intervenir el pasaje del pescador lugar donde se encontraba esta obra las palenqueras ahora están pidiendo que este monumento sea puesto en la Plaza de la Paz o en la Plaza de los Coches desde muy temprano el grupo de palenqueras apoyadas por la senadora Chedorín Hernández realizaron un plantón en el Paseo del Pescador donde se encontraba el tradicional monumento de la palenquera removido hace varios meses debido a la intervención del lugar retiraron a la palenquera del sitio no nos dijeron en donde la iban a poner porque la quitaron después nos enteramos por los medios de que estaba tirada como si no estuviese doliente las palenqueras piden que la escultura que fue desmontada con autorización del Instituto de Patrimonio y Cultura que a su vez autorizó el trabajo de restauración sea puesto en un lugar visible con el fin de resaltar el trabajo de las mujeres afrodescendientes que el monumento de la palenquera que estaba aquí en la entrada de Boca Grande quien sin explicación alguna en un momento lo vimos en el piso en un taller nuevamente se puede erigir bien sea en la plaza de la aduana o en el camellón de los mártires el monumento actualmente está a cargo del escultor de la obra Hernando Pereira quien informó que volverá a su lugar una vez se termine la remodelación del parque donde se encontraba y en otras noticias fue detenida una mujer que pretendía ingresar droga a una estación de policía donde se encontraban detenidos la mujer fue sorprendida cuando intentaba ingresar estupefacientes a la celda de la estación de policía los caracoles camuflada dentro de los alimentos que le iba a entregar a uno de los detenidos en el lugar pretendía ingresar en un pan cuatro dosis de marihuana este caso junto a otros que ya se han detectado hacen parte de toda la tarea de control que intensificamos en todas las unidades policiales donde tenemos a nuestros privados de la libertad cumpliendo los mandatos de las autoridades competentes ante la situación que se ha vuelto recurrente no solo con estupefacientes sino con otro tipo de elementos la policía metropolitana hizo un llamado a los familiares de los detenidos hacemos el llamado especialmente a los familiares de los privados de la libertad que por ningún motivo se va a permitir que ingresen cualquier tipo de elemento a estas instalaciones que están prohibidos entre tanto en las próximas horas se definirá que sucederá con la mujer detenida y justamente la policía ha señalado que mantendrá los controles en todas estas estaciones con el fin de que hacerle control a los alimentos o a los elementos que ingresan a los detenidos en estos lugares pero ahora es toda la información desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI gracias Tatiana al regresar a Noticentro 1CMI robo en manada en Bucaramanga esta es la noticia que Colombia esperaba la veracidad independencia y objetividad de Noticentro 1CMI emisión de mediodía más tiempo continuo desde este lunes 16 de enero ahora de 12 a 2 de la tarde un nuevo horario para que te informemos y recibas la noticia como solo Noticentro 1CMI puede hacer desde este lunes 16 de enero de 12 a 2 de la tarde Noticentro 1CMI seguimos en Noticentro 1CMI en Bucaramanga se siguen registrando hechos de inseguridad en los casos más recientes se registran motorizados robando en manada este es el hurto más reciente registrado en la carrera 20 con calle 65 del barrio La Victoria seis hombres en manada intentaron despojar a esta mujer de sus pertenencias ella valientemente lo impidió nosotros nos gustaría tener más presencia de la policía que estuvieran haciendo más rondas que se hicieran más controles sobre todo esas modalidades que hay muchas motos sospechosas que uno a veces dos hombres ahí montados la situación se volvió tan preocupante que la misma comunidad debió armar grupos de seguridad la comunidad se une forma un grupo de whatsapp y reacciona y toma las acciones comprendentes más las cámaras que algunos vecinos por su propia seguridad han decidido tomar para protegerse estos no son los únicos hechos de inseguridad en las últimas horas se conoció que se llevaron el busto en homenaje a Benjamín Herrera un jefe liberal de la guerra de los mil días que estaba ubicada en el parque Turbay tenemos dos ciudades una ciudad caótica llena de miedo de delitos de aumento de los robos del sicariato y la ciudad de las autoridades donde todo es perfecto donde todo funciona y presentando positivos todos los días yo lo que creo es que urge un cambio de estrategias un cambio de políticas este alcalde prácticamente va de salida tendríamos que esperar a las nuevas autoridades porque aquí lo cierto es que las acciones las estrategias y las políticas y las ahí fracasaron el busto fue instalado por la alcaldía de Bucaramanga y está fundido en bronce desde 1975 estaba en el parque Turbay hasta aquí Noticentro 1 CMI a continuación historias de la Virgen Morena y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias feliz tarde